Nosotros cuando vemos las aves hermanos como cantan, escucha cantar a los pajaritos hermanos que dan cántico al Señor y nosotros ahí nos alegramos porque ahí nos damos cuenta de que también ellos adoran al Creador A veces nosotros nos queremos callar hermanos, no vamos a permitir nosotros eso en nuestra vida, que nuestra voz se quede callada hermanos, se quede muda porque nosotros tenemos la libertad de adorar al Señor Tenemos la libertad hermanos de darle al Señor cántico, de darle al Señor alabanza, no quizás hermanos para presumir absolutamente nada porque nada tenemos nosotros Alguien podrá ser profesional en un instrumento pero si Dios no está con él, dice la palabra que es como símbolos que retiñen, nada más No importa hermanos, lo importante sabe que es disponer nuestro corazón para darle cántico al Creador del Cielo y de la Tierra, Jesucristo Y nosotros hemos preparado un cántico aquí con nuestros hermanos, vamos a ver si lo podemos cantar hermanos, quiero saludar y aprovechar este momento para saludar a los hermanos de Colombia Y este cántico lo escribió un dúo colombiano y vamos a tratar de interpretarlo hermanos, bien bonito la letra de este cántico Quizás primera vez que vamos a intentar a tocar este ritmo en música pero todo lo puedo Yo tengo un dios en el cielo, yo tengo un dios en la tierra, ¿cuántos tienen un dios en el cielo? ¿Y cuántos tenemos un dios aquí en la tierra para los que los cuidan? Y este cántico dice así ¡Gracias! Yo tengo un dios en el cielo, yo tengo un dios en la tierra Tengo un dios en el alma que me da gozo cada mañana Yo tengo un dios en el cielo, yo tengo un dios en la tierra Tengo un dios en el alma que me da gozo cada mañana Y a veces cuando en las pruebas, y al escuchar a Cristo me da la paz y me da consuelo Y al estudiar su palabra, no temas si no desmayes Y al estudiar su palabra, no temas si no desmayes No temas si no desmayes Tengo un tesoro muy grande, reservado ahí en el cielo Tengo la esperanza firme de estar con Cristo en la eternidad Tengo un tesoro muy grande, reservado ahí en el cielo Tengo la esperanza firme de estar con Cristo en la eternidad A veces cuando en las pruebas, y al escuchar a Cristo me da la paz y me da consuelo Y al estudiar su palabra, no temas si no desmayes Que yo estaré contigo Y al estudiar su palabra, no temas si no desmayes Que yo estaré contigo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Y al escuchar a Cristo me da la paz y me da consuelo Y al estudiar su palabra me muestra promesas grandes No temas y no desmayes que yo estaré contigo Y al estudiar su palabra me muestra promesas grandes No temas y no desmayes que yo estaré contigo ¡Gracias! 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 Salmo 150 dice hermano que hay que dar a Dios con palmas, con cuerdas, con símbolos resonantes Dice que todo lo que respire dice ¡Alabias que va hermano! ¡Qué bendición adorar a Cristo hermano! ¿Sabe que yo recuerdo cuando yo tenía la edad de nueve años? Tenía una guitarra y me sentaba a la raíz de un palo de... Nosotros le decimos morro, no sé cómo le llaman ustedes por acá Jícaro creo que le dicen algunos, ¿verdad? Exactamente Ahí me sentaba hermano y muchas veces quise cantar cánticos Y no existía el internet para ver cómo cantaban los hermanos Para ver cómo tocaban los instrumentos Pues allá en aquellos cerros hermano, ni televisión tenía yo Pero ahí Dios me empezó a enseñar un poquito a charranquear la guitarra hermano Y ya después de 20 y algo de años hermano, aún estoy aquí de pie Y doy gracias a Dios porque Dios ha sido nuestra fortaleza y nuestra victoria hermano Y es que la victoria está en el Señor hermano ¿A que sí hermano? Mi hermano de Guatemala ahí se está gozando hermano Dios le bendiga hermano Y todos los hermanos que están ahí queremos cantar un cántico más Hay una promesa muy grande del Señor Jesucristo Y es que Dios va a regresar hermano a levantar lo que es de Él Y nosotros esperamos ese día glorioso hermano Y este cántico dice Yo solo espero ese día cuando Jesús me corone Ya falta poquito hermano, poquito falta para llegar al final Así que si Dios nos ha traído hasta este momento es para no mirar atrás Es para poner nuestra mirada en el blanco y perfecto Jesucristo Y aunque el hombre falle hermano Y aunque la gente nos critique y murmuren de nosotros Nosotros sabemos que Dios está con nosotros Y si Dios con nosotros hermano ¿Quién contra nosotros? Vamos a cantar este cántico todos juntos Yo solo espero ese día En que Jesús me corone en la patria de los justos Donde no hay penas ni quebrarlos Donde se oyen los ores Al que con sangre nos compró Yo quiero alabar de él Al son de adufe y de arpas Con decacordio y con flauta Quiero Jesús lo arte Y si al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios ressonante Al son de mil laú Y si al partir de este suelo Haces mi vida Y ves que en ti se recrea Quita de mi la amargura Deja que puse hoy mi vida Deja que cante y te alabe Hasta que en gloria yo te vea Yo quiero alabar de él Al son de adufe y de arpas Con decacordio y con flauta Quiero Jesús lo arte Y si al partir de este suelo Fuera en el cielo entonar Un gloria a Dios ressonante Al son de mil laú ¿Qué le parece si le da palmas a Dios en esta hora? Él es digno de alabanza y adoración hermanos Esperamos ese día glorioso Ánimos en el Señor Nos alegramos en Cristo Dios le bendiga en esta hora